Incremento de gastos permanentes y demandas crecientes de sus clientes. ¿Le suena? Continúe siendo competitivo y facilite a sus clientes un servicio adicional para que puedan realizar depósitos en su cuenta bancaria o valet en efectivo en 150.000 establecimientos de pago adicionales, donde se acepta PaySafe Cash con disponibilidad 24 horas al día, 7 días de la semana. La forma de depósito alternativa basada en una APP no requiere procesamiento manual. Puede simplificar sus procesos de manera sustancial y reducir permanentemente sus gastos operativos. Una amplia red de puntos de pago de PaySafe Cash en más de 25 países le da la posibilidad de generar ingresos adicionales y de fortalecer el vínculo con su cliente a largo plazo. El depósito con PaySafe Cash es seguro y orientado al cliente. El cliente elige en la APP o valet del banco PaySafe Cash como método de depósito. El cliente aprueba la cantidad de depósito por medio de una autentificación conforme a PSD2. Se genera un código de barras de PaySafe Cash. Con la función de búsqueda online, el cliente encuentra el establecimiento de pago más cercano donde se acepte PaySafe Cash. Allí el personal de venta escanea el código de barras. El cliente paga la cantidad a depositar y el importe se carga en la cuenta o valet del banco. ¡Listo! La cuenta o valet están cargados y estarán disponibles de inmediato para el cliente. Con PaySafe Cash como método de depósito adicional en su APP de banca o en su valet, usted puede incrementar el vínculo con sus clientes y la satisfacción de sus clientes a largo plazo. Ofrecer más de 150.000 puntos de depósito adicionales en más de 25 países. Reducir los gastos operativos al posibilitar depósitos 24 horas al día, 7 días a la semana. Y todo ello sin gastos e implementaciones y sin canibalizar otros métodos de depósito existentes. Incremente sus servicios. Ofrezca a sus clientes la posibilidad de depositar en su cuenta bancaria y valet a cualquier hora. Obtenga una ventaja sobre su competencia y adquiera clientes que utilizan dinero en efectivo. ¿Quieres saber más acerca de sus ventajas con PaySafe Cash? Simplemente pruébelo. Más información en paysafecash.com barra financial services. ¡Gracias! ¡Gracias!